Mi nombre es Matías Bianchi, dirijo Asuntos del Sur, vengo desde Argentina. Y bueno, para nosotros es fundamental el rol de los datos abiertos, pues es una manera de conocer nuestro espacio, de democratizar los datos para poder generar oportunidades, ya sea dentro del gobierno como también en el sector privado, para poder conocer a sus clientes, sus oportunidades y las posibles inversiones e innovaciones. La importancia que tienen los datos abiertos para los nuevos modelos de negocios es justamente para que toda la información esté disponible y poder identificar nuevos problemas y a su vez nuevas soluciones, no solamente con lo que tiene que ver con los organismos públicos, sino también con los organismos privados. Yo apliqué, por ejemplo, en un llamado de gobierno de Uruguay como emprendedora, identificando tras datos abiertos un problema social y brindando una solución a través de la informática para eso. Estoy muy contento de estar acá y por otro lado también tratar de contribuir desde esta perspectiva justamente a las políticas y planes de gobierno abierto a nivel regional y en la perspectiva también de la recientemente aprobada Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto que conduce un poco al proceso de trabajo en toda la región. Para mí la importancia de los datos abiertos para el modelo de negocios es que apoyan el desarrollo socioeconómico brindando información, datos en formato reutilizable para que cualquiera pueda generar valor agregado a partir de ellos. Tanto ONG como el Estado como empresas privadas para mejorar sus propios servicios aportan a que toda la comunidad pueda colaborar con el crecimiento del país. Este tipo de eventos nos sirve a nosotros para relacionarnos con otras personas que hacen el mismo trabajo que nosotros. Es importante este tipo de espacios para compartir, para retroalimentarnos y para de alguna manera conocernos las personas que trabajamos con datos abiertos en Colombia y en Latinoamérica. La importancia de los datos abiertos para los modelos de negocio pues por supuesto es fundamental, hoy lo estamos viendo, lo estamos viviendo y nos estamos empoderando en este tema porque de allí sale, por decirlo así, información por supuesto, que es de vital importancia para la dinámica interna de cualquier organización. El tener la posibilidad de acceder a datos y de poder generar contenidos y poder buscar pues obviamente la calidad de ciertos datos dependiendo de las necesidades de cada organización es muy, muy, muy importante para que esta obviamente logre los objetivos principales que son propios de cualquier mesa directiva y cualquier grupo de trabajo. La importancia de los datos en los modelos de negocio es una como sustancia clave para actuar y la otra es como herramienta para mejorar procesos y escalar nuestras empresas. El evento me ha parecido espectacular, es muy importante tener a tantas personas tanto del sector público como de las organizaciones sociales contando lo que están haciendo en sus países porque esto nos ayuda a nosotros a mejorar lo que estamos haciendo en Colombia y a enseñar también lo que estamos haciendo. Entonces, creo que ha sido fundamental el evento y ha sido un paso muy, muy interesante para la construcción del tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.